Conectate a la vida Descubre la alegría Y vuelve a empezar Que todo puede cambiar Todo, todo Pero bueno, volvió el frío Volvió el frío Ayer tuvimos un domingo espectacular La verdad que una temperatura muy, pero muy linda Pero ya hoy hace frío El vientito está bastante, bastante fresco, fresco Pero bueno, acá estamos Para disfrutar una hora de programa Hoy tenemos una invitada de lujo Una gran artista de la ciudad de Marcos Juárez Que para mí es un placer tenerla Donde vamos a recorrer un poco De toda su carrera Y obviamente de lo que se viene Que se viene algo espectacular Pero antes, antes de presentártela Te vamos a agradecer Vamos a agradecer mi outfit de cada lunes Con indecisa indumentaria de Eli Pico Mirá que lindo este suéter Mirá la formita que tiene adelante Mirá, con bolsillitos Y nos tapa La cola, las gorditas Mirá que lindo Con capucha La verdad que es muy, pero muy lindo Y tiene este Muy, muy calentita No sé cómo se llamará esta lana Pero es muy, pero muy lindo Parece como un bremer Un bremer Y mi pantalón obviamente también De Eli Pico Indecisa indumentaria Buscala, buscala en el Instagram Porque ha traído prendas muy lindas Muy lindas Y también está trayendo prendas Que son exclusivas Que son las que yo vengo mostrando Estos últimos lunes Que son con piedras Con mucha, mucha Todo muy artesanal Así que contactate con ella El 3472 43 1215 Y mirá mis pepes Lo que son hoy Los zapatos de Valkyria Mirá lo que son Súper cómodos Bueno, una marca Que la verdad que es imposible Que este zapato te quede incómodo Porque son bárbaros Mirá el color Son de Valkyria Zapatería En San Martín 863 También buscala en el Instagram Ahí vas a ver Toda la variedad que tiene Y también tiene Las botas Haciendo juego Con el cinto Con la carterita Impresionante Hermoso Todo lo que tiene Valkyria Agradecerle también A Hugo Lianes Que como cada lunes Me maquilla Me peina Bueno Ya se ha ido A hacer sus actividades Pero Hugo Me asiste cada lunes Y la verdad La pasamos muy bien Hacemos muy lindo equipo juntos Agradecerle a Edu Bagni Que está siempre en cámara Francisco Que está en controles Y si no tenés cable Como siempre digo Nos podés ver A través de la www.trutv.com En vivo Y en directo Dicho todo esto Nos vamos a la pausa Y a la vuelta Vamos a tener aquí Nada más Y nada menos Que a Carolina López Gran artista De nuestra ciudad De Marco Juárez El 99% De los incendios Son causados por el hombre No tires colillas Desde el auto No enciendas fogatas Ni dejes brasas encendidas No quemes pastizales Conciencia de fuego Gobierno de la provincia De Córdoba Alma dulce Venta de insumos Herramientas de repostería Elaboración artesanal Trabajamos con materia prima De primera calidad Nos encontramos En pleno centro De la ciudad En 25 de mayo 164 Teléfono 3472 505599 Alma dulce Deco House Encontra lo que estás buscando En muebles para comedores Jardín Living Dormitorio Y más Representantes Exclusivo De colchones Simons Y Dalmon Deco House Viví tu interior Teléfono 3472 427 238 Seguimos en nuestras redes sociales Facebook E Instagram Shimmer Capelli Distribuidora de belleza Tenemos productos Para peluquería Manicuría Maquillaje Y estética Y para profesionales Y clientes minoristas Visitanos en 1 de mayo 1027 Marcos Juárez Marcos Juárez A metros Del Correo Argentino Contactanos Al 3472 623336 No te quedes con lo que sabes Compartilo Si ves algo Hacé la denuncia Es anónima Llama 0800 8888 8080 También podes denunciar Ingresando a www.mpfcordoba.gov.ar El narcodelito Nos afecta a todos Defendamos la vida Recordá 0800 888 8080 Juntos Logramos una ciudad Más segura Municipalidad De Marcos Juárez Construyendo futuro Juntos Aprobado por ordenanza Número 3131 Qué bien te ves Vestida de amor propio Indecisas Indumentaria De Marcos Juárez Te ayuda con el outfit Indecisas Indumentaria Ropa Para la mujer Curvy Plus Size Instagram Indecisas Punto Indumentaria En Facebook Indecisas Indumentaria 3472 43 12 15 Marcos Juárez Indecisas Indumentaria Qué bien te ves Vestida De amor propio Bueno ya estamos aquí de regreso Y como siempre uno dice Viste el público se renueva Yo sé que la gente de la ciudad de Marcos Juárez La conoce Sabe que es de aquí de la ciudad de Marcos Juárez Su show comprenden En un repertorio ecléctico Inspirado en las canciones que ha interpretado la cantante a lo largo de su trayectoria En los escenarios e instancias de formación que le permitieron desarrollar una versatilidad vocal Para migrar entre diferentes géneros Fusionando colores y texturas musicales La tengo aquí como invitada especial a Carolina López Cantante lírico, pop y rock Hola Caro ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Muy contenta de estar con vos Bueno Que me hayas invitado Para bueno Venir a contarte Esto tan lindo que estoy preparada Claro que sí Claro que sí De toda tu trayectoria De hace muchos años Porque venís de muy jovencita Porque empezaste con un género musical Y después te fuiste como moviendo en otros géneros Que te ha ido muy bien Sí, sí La verdad es que comencé muy pequeña A los 11 años De la mano de Rolón ¿No? Que a cuantos nos ha enseñado a tocar la guitarra Y nos acercó al folclore A la música folclórica Y bueno, ahí empecé mi camino musical Después me di cuenta que me gustaba más cantar Que tocar la guitarra Y bueno, igual seguimos tocando la guitarra Pero me encantaba cantar y que me acompañen Y bueno, ahí emprendí mi camino con la música De empezar a estudiar Ya desde mi secundaria viajaba al Conservatorio Villa María A estudiar Y como decías recién Yo siempre fui muy curiosa Nunca me quise encasillar en una cosa o la otra O a veces me dicen Y definite, ¿qué cantás? Y la verdad es que me gusta cantar de todo Como te digo, comencé mi primera vez En un escenario fue con el tango a los 12 años Mirá vos Después muchísimos años canté folclore Y después de ahí comencé toda mi carrera de canto lírico Donde me recibí Y también junto con el profesorado de música Y bueno, ahí me enamoré también del género De la música clásica, del canto lírico Porque fui a estudiar técnica vocal Claro Que era lo que yo quería Pero en ese momento no quería saber nada del lírico Porque yo cantaba folclore, música popular Y de a poquito me fue atrapando Pero bueno, eso me fue educando vocalmente También siempre amé mucho el rock Donde vean que mis canciones Están muy influenciadas por el rock, por el pop O sea, independientemente de lo que interprete Siempre tiene algún elemento de otro género Me encantan las fusiones Me parece que enriquece mucho la música Me encanta eso Totalmente Así que bueno Y a lo largo de todos estos años Recorriendo muchos escenarios Por suerte Y lo seguimos haciendo Y bueno, no es un camino fácil Pero cuando se hace con mucho amor y pasión Siempre mi deseo fue estar en un escenario Y poder disfrutar de lo que hago Y creo que bueno, con mucho trabajo Y siguiendo adelante Lo fui logrando Claro Y estudiar el lírico Bueno, ¿estudiaste dónde? ¿En Rosario? ¿En Rosario estudiaste? Mira, yo estudié mi carrera de canto lírico Lo terminé en el conservatorio Pero siempre busqué maestros de técnica En forma particular Mi gran maestra también Alejandra Malvino Que es una de las docentes del Teatro Colón De Buenos Aires Fue quien me ha guiado mucho en este camino Lucas Álvarez también Que lamentablemente se nos fue La semana pasada Y muchos maestros más Que me han ido formando Y creo que uno se va enriqueciendo Porque cada maestro Tiene Su impronta Su impronta Exactamente Y todos nos enriquecen Y nos dejan algo Así que bueno Fui pasando siempre de un maestro al otro De pronto ahora estoy estudiando Estilos Diferentes estilos de música latinoamericana Con una profe que está en Colombia Y bueno Y siempre estoy en esa búsqueda Porque cada género te enseña Y por eso es que me gusta plantearme siempre nuevos desafíos El año pasado Bueno estuve trabajando prácticamente en toda la pandemia Con el repertorio de Queen De Freddie Mercury Y metiéndome en eso Y también buscando las formas de interpretar el ron Que es muy distinta a lo que es el lírico O el folclore O otro género Así que creo que todo nos va nutriendo Por lo menos yo soy muy curiosa Me gusta mucho Lo hago por mí Lo hago porque soy docente también Porque educo cantantes O sea Ayudo a cantantes Así que Y porque principalmente me apasiona Claro que sí Sí se nota que te apasiona Obviamente que uno lo ve Lo nota En cada puesta en escena Que bueno Que presentás algún show Este Se nota Se nota todo Se nota el compromiso La pasión La responsabilidad Y todo lo que eso conlleva Presentar un show de la índole Que presentás cada vez que presentás algún show Aquí en la ciudad O fuera de la ciudad Porque en realidad Como bien decís Has recorrido muchos escenarios Pero así como has recorrido muchos escenarios Has tenido posibilidad de estar en concursos también Sí Eso también te enriquece mucho Y aparte conoces Bueno Nuevas personas Nuevos talentos Donde eso también te deja Viste Ese aprendizaje Sí Por supuesto Siempre No soy muy amante de los concursos Porque me parece que El arte es como Algo Muy subjetivo Cada persona Pero sí Cuando me he acercado A algún Algún Certamen Es porque me ha interesado Por ahí la temática O el premio Claro Sí, seguro Pero sobre todo Para dar a conocer Lo que hago Es más allá del resultado Claro Uno conoce Muchísima gente Que está en tu mismo camino Aprendes mucho Te das cuenta que no estás solo Que otro también La rema como vos Todos los días Y te vas nutriendo mucho Y bueno De todos los certámenes Nunca fui con la Con la Con el Con el pensamiento De ganar Sino simplemente De poder Mostrar Llevar a otros lugares Lo que Lo que hago Como fue Talentos Federales Por suerte Salí Mención Especial Pero Fue algo muy lindo Porque canté En el Teatro Broadway De Buenos Aires Después En el Superdomo De La Rioja Porque se transmitió En la TV Pública Entonces creo que son Esas lindas oportunidades Para hacer lo que uno ama Y también Llevar a otro terreno A otros lugares Lo que uno hace ¿No? Porque en el interior Del país Es muy difícil Poder ir proyectando Lo que haces Positalmente Y esto que me decís Que estuviste Bueno Has estado en el escenario Mayor de Villa María En el Festival de Peña Has estado Como bien decís También En el Teatro Libertado De San Martín En Córdoba Bueno Y has estado En uno de los medios Más importantes De la Argentina Y yo te diría De otros países También Como es Cadena 3 Y yo digo Cada uno de los lugares Que estuviste Como Cadena 3 Como Estos diferentes lugares El Festival de Peña Y Villa María Que pasan Artistas nacionales A internacionales ¿Te ha abierto puertas? ¿Se te abrió El abanico De posibilidades Cuando vos te enfrentás A un escenario Tan imponente Como por ejemplo El de Villa María O vas a un medio Como Cadena 3 Donde lo escucha La Argentina Y el mundo? Sí Por supuesto Siempre Todo Cada presentación De esa presentación Siempre Hay algo después O alguien que te ve Y después te crees Quiere contratar Porque por ahí Les gustó el show Y bueno Y el llegar a Cadena 3 Fue fruto De participar En el escenario mayor Del Festival Internacional De Peñas De Villa María Y ahí me ve Ronnie Vargas Y él me viene Y él me viene A felicitar Que le había gustado Mucho lo que había hecho Entonces fue ahí La conexión Y también un poco El lazo Que nos unió También fue Feli Augusti Feli Feli Sí También su papá Pero el puntapié Fue ahí el festival Donde me encuentro Con Ronnie Y él me viene Se acerca a felicitarme Entonces bueno Digo que mejor oportunidad Claro Seguro Quiero estar en tu programa Seguro Claro Que si era la oportunidad Claro Y bueno Y todo esto De Bueno Estuviste también En conciertos navideños También hiciste Un concierto Que es este El que bien digo El de Peterburgo Rusia Sí Que hiciste vía online Que recuerdo Que estuvimos todos Prendidos a ese Porque me acuerdo Que lo difundiste A través de las redes Estuvimos todos Muy prendidos a eso Que fue Cantar en ruso Sí Sí Creo que es Una de las cosas Que nos dejó La pandemia Es un desafío para vos también Y lindo desafío Porque la verdad Sí El idioma En el que grabé Uno de los temas Fue en Kazajo Pero después hicieron Como vos decís Un concierto De navidad Para Rusia Con diferentes cantantes Del mundo Así que bueno Para mí también Fue un honor participar Y eso Lo que por ahí Algunas de las cuestiones Positivas De la pandemia Es que nos tuvimos Que ayornar Y nuestra música También Se difundió Se proyectó mucho más Se proyectó mucho más Porque había que Buscar la forma De expresarse Ya no era El contacto directo Con el público Con un escenario Sino que Era eso Justamente las redes Que tienen sus cuestiones Negativas Pero también positivas Porque vos podés Pero emocionar Lo que hacés Es mostrar Totalmente A todo el mundo Es una ventana Yo creo que Bueno Que a muchos De los artistas Que bueno Que tuvieron mucho tiempo Sin estar arriba Del escenario Les ayudó muchísimo Esto de las redes sociales Porque bueno Sabemos que se propagan De una manera Se viralizan De una manera Tan rápido Que bueno Llegás al mundo Al mundo O sea Que tu música Llega al mundo Uno no tiene La dimensión De la cabeza De decir Llegó al mundo Y si llegás al mundo Es así Es así Y esto ¿Cómo fue Que te convocaron? ¿Cómo fue esto De cantar en ruso? Porque tuviste Que practicar No sé ¿Cómo fue? Contanos Ocurrió algo muy curioso Una fanática De Dimash No sé si se dan cuenta Que Dimash Es como una de las mejores Voces del mundo Este chico Que canta Desde el registro Más grave Hasta más agudo Tremendo Él es casajo Y una vez Pasaba con su esposo Por Marcos Juárez Y escucha la radio Y bueno Alguno de ustedes De los medios Ha estado pasando Mi disco Algún tema Claro Y entonces bueno Me empecé a buscar Le gustó lo que hacía Venían viajando Si van de Córdoba Si van así a Córdoba Ellos son de Santa Fe Y bueno Y ahí me contacta Y bueno Ellos eran parte De todo un club de fans De Argentina De Latinoamérica Y tienen una radio Online Y donde Como era el cumpleaños De esa radio Ellos querían Bueno Que yo grabe Como un cover De un tema De Dimash Y bueno Era en casajo Así que había Que aprenderlo Había que aprender Y bueno Así que me contactó Con profes de casajo Ella me ayudó Un poco Todo con videollamada Trabajando la fonética Lo grabé Mando el video Y bueno Y bueno Ahí Sí Es hermoso Porque también Este video Llega a periodistas Influencers De Rusia De Rusia Donde bueno Después Me hacen una nota Y cuentan De que se trataba O que hacía yo Acá en Argentina Que me dedicaba A como era mi música Bueno Son todas esas redes Que se tejen A través de la música Y después Seguís contactados A toda esa gente Que durante todo este tiempo Has tenido esa posibilidad De poder conocer O de intercambiar algún tema O de O de alguna No sé Viste Uno Que se yo Conocés personas A través de las redes O personalmente Y vos después Seguís el contacto Con esos artistas Siempre Tenés amigos No solamente Acá en la ciudad Sino de afuera Sí ¿No es cierto? Sí Siempre A través de las redes Nos permite eso Estar siempre en contacto O algún comentario Claro Así que Bueno La verdad es que Tengo un recuerdo Hermoso Claro que sí Bueno Y después Compartir este escenario Con Eruca Sativa Con Destino San Javier Con Abel Pinto Qué experiencia hermosa También Caró Hermosa Sí Nosotros siempre sabemos Que nosotros Los marcojuarenses Te apreciamos Te queremos Te respetamos Y sabemos que Sos una gran artista Pero vos como Gran artista que sos Encontrate con otro Gran artista Como Abel Pinto Destino San Javier Y todo ¿Cómo son esas charlas? Es hermoso ¿Cómo es encontrarse Con un Abel Pinto Por ejemplo? Bueno Con algunos A veces Nosotros Somos banda soporte Pero hay veces Que está el contacto Que no tenés la oportunidad A lo mejor O ahí hay veces Pero sí me ha pasado Cuando hemos ido A través de la Agencia Córdoba Cultura A cantar al Parque De Las Tejas En dos oportunidades Conformamos La Grilla Mujeres Y entre ellas Y entre ellas estaba Eruca Sativa Soledad Las chicas de raza Y bueno Ahí sí se genera Toda una cosa hermosa De la posibilidad De poder conocerlos Aparte porque Recibimos exactamente Nosotros el mismo trato Que una Que ellos Que son figuras Ya reconocidas Y eso fue hermoso Y eso fue hermoso De llegar a Córdoba Y recibir Y estar en un mismo lugar Y la misma cortesía Para todo el mundo Y eso fue algo Que valoro mucho Y fue en dos oportunidades Así que Bueno y hace poquito Me di el gusto De cantar Con que locura Con que locura Sí, claro Qué linda Después se da Que yo también Soy la banda soporte Y después se da De cantar un tema junto Sí, qué lindo Nico Sattler Un chico muy generoso Muy amable Muy humilde Sí, los chicos Aparte son todos jóvenes Viste Y bueno Son muy abiertos A querer compartir escenarios Con otros artistas Sí, eso es lindo Eso es lindo Cuando el artista Más allá de De toda esa voración Claro Sí Conserva su humildad Y de acordarse Que en algún momento Fueron bandas Soporte de otro artista Y tener eso Ese gesto Creo que es Lo que los hace Más grandes Aún Totalmente Bueno, viste que Lo vemos Lo vemos En bandas Por ejemplo De Cuarteto Estas bandas nuevas Que todos han compartido Escenario con otros artistas Con Abel Pinto Han compartido Bueno, temas De ellos O de Abel Pinto Bueno, con muchos Con muchos Está muy bueno Que así sea Que puedan compartir Y puedan disfrutar De un tema De uno De otro Pero que puedan Y después los graban Y después son éxito Son éxito Sí, pero sobre todo Lo más lindo Es cuando El compartir Cuando le dan el espacio Al artista La banda emergente Eso ahí vos Te das cuenta De la calidad De la persona ¿Por qué? Por ahí a veces Esta cuestión De juntarse Y grabar un hit Es cuestión De discográficas Claro Obviamente Que puede estar La amistad Y demás Pero esto De abrirle La cancha O la visibilidad Al artista emergente Y no olvidarte Que alguna vez Lo fuiste Creo es lo que Los hace más grandes Claro que sí Ahí te das cuenta De la esencia La esencia Y que no pierden La humildad Exactamente Y no pierden La humildad La humildad Bueno, has presentado Bueno, y has lanzado Discos Bueno, Ánima Conformado por un Repertorio clásico Pero has presentado Muchos espectáculos Como Nela Fantasía Clásica y moderna Ánima Y el show Debe continuar Que ese fue el último Fue el último Fueron cuatro shows Impresionantes Pero muy diferentes Uno del otro Muy diferentes Como lo va a ser Este que se viene Es muy distinto Uno del otro Siempre trato De hacer cosas Diferentes ¿No? Mostrarme diferentes En mis diferentes facetas Para que la gente Encuentre algo nuevo Claro Para poder sorprenderlos De alguna manera Y bueno Fueron estas cuatro Producciones Todo fruto Siempre cuento De la autogestión Porque yo Soy una artista Independiente Que me autogestiono Con una banda De amigos Y músicos Que son Fantásticos En todos estos shows Con la dirección musical De Lucas Morúa También Un músico de primera Y amigo También Así que Pero todo Es fruto De la autogestión Porque acá no hay productoras Ni nada Es el riesgo personal Es las ganas De hacer cosas De presentar este show Estos shows Que le ponemos todos Porque no se trata Solo de Carolina López Sino que yo Siempre en todos Mis shows Invité a colegas De la ciudad Habrán visto En todos mis shows Bailarines Músicos Cerca de 30 artistas En escena Porque me parece Que es muy valioso Todo el arte Que tenemos En Marcos Juárez Y me gusta compartir Yo creo que es lo más lindo Compartir La música Sí Totalmente Así que En todos mis shows Han tenido esas características Tratamos de ponerlo mejor En la técnica En el vestuario También con mi amiga Laura Elguín Que me acompaña Desde mis primeros años Y siempre son gente Que me apuntala Y me está acompañando ¿No? Porque si no fuera por eso Es imposible Llevar adelante Un show De estas características Y sola Viste No No es fácil No es fácil Ya en conjunto Debe ser un poco Pero viste Bueno Uno lo va armando Lo va Viste Y bueno Y todo lo que eso conlleva Porque lleva toda una logística Viste Lleva toda una logística Donde Yo no me ocupo Solo de cantar De lo artístico Porque te ocupás de todo Sino que todo Buscar el apoyo económico Eso De las empresas Que estén con nosotros Porque si no Es imposible Solventar Un espectáculo De esta magnitud Y todo Porque trato de estar Hasta en el más mínimo detalle Así que en todo Lo que es La producción La logística Bueno Me encargo yo Y bueno Obviamente Los arreglos La dirección musical Lucas Pero Creo que Todo Por eso Siempre hablo De la autogestión Y lo lindo Y lo importante Es que la gente De tu ciudad Y de la región Te acompañe Porque Es muy muy difícil Claro que sí Muy difícil No es imposible Pero bueno Uno corre con muchos nervios Porque estás Estás apostando a mucho Entonces Los riesgos siempre están El riesgo es enorme El riesgo es grande Y lo pones vos Claro Y bueno Y más en estos tiempos Que están un poco complicados Pero bueno Sí Pero Pero lo importante es hacer Como decís Es hacerlo Lo importante es hacerlo Pensaba porque Arriesgarse Y bueno Y este año no No es para Pero el otro tampoco Claro Está como complicado Entonces Por esto De estos shows Si me pongo a repasar Son cada dos años Aproximadamente El show debe continuar Fue en el 2021 Sí El año pasado No me animé Sinceramente Y bueno Ahora digo vamos Vamos y Lo hacemos Claro que sí Ahí va a estar la gente Apoyando Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Con más charla Con Carolina López Panadería y confitería Yiré Pan común Productos dietéticos Facturas Biscochos Masas finas Y de té Tortas de cumpleaños Postres Bebidas Variedad en sanduicharía Empanadas Tartas Y pastas Productos de almacén Golosinas 9 de julio Esquina Maipú Marcos Juárez Pedidos Al 3472 45 5496 El 99% De los incendios Son causados por el hombre No tires colillas Desde el auto No enciendas fogatas Ni dejes brasas encendidas No quemes pastizales Conciencia de fuego Gobierno de la provincia De Córdoba Cada mañana en Corpac Abrimos nuestras puertas Con el objetivo de brindarte Productos de calidad A precio justo Ofreciendo la mejor atención Porque nacimos acá Al igual que vos Y que tus hijos Queremos compartir nuestros sueños Para que día a día Sigamos creciendo juntos Corpac El mayorista de Marcos Juárez En Menta Encontrás lo que estás buscando Acercate a nuestras sucursales Y enterate las novedades Que tenemos para vos En Menta Indumentaria San Martín 827 Encontrás uniformes completos De los colegios Y miifasta Además Calzados para ambos sexos Vení a conocer Nuestro nuevo espacio De prendas de vestir Pensado para ellas Todos los talles Menta ropa urbana Bismarck 47 También encontrarás También encontrarás Los uniformes para el jardín Club argentino Ropa para niños Y accesorios Menta moda Beiro 655 Conseguís uniformes escolares Todo el año Ropa de vestir Y ropa de bebés Y niños Aceptamos tarjetas De débito y crédito Obtené descuentos Por pago en efectivo Somos Menta Menta indumentaria Menta urbana Menta moda Tenemos todo en lencería Búscanos en Instagram Como Menta guión bajo informal Facebook Menta 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 Vestimos en la moda Todo el año Transmite Televisora Regional Unimar Sociedad Anónima Marcos Juárez Provincia de Córdoba Como generar desde la página web La boleta de pago Senat Para tramitar licencias de conducir Es importante aclarar Que para iniciar cualquier trámite Relacionado con tu licencia de conducir Es requisito excluyente Contar con la boleta impresa Y paga de Senat En este tutorial Te vamos a explicar Cómo descargar la boleta De la página web Para realizar el pago Tenés que ingresar a Boletadepago.seguridadvial.gov.ar Completá los campos requeridos Luego, presioná el botón Generar boleta de pago Si la boleta no se descarga automáticamente Hacé clic en el link Para descargar la boleta Imprimí la boleta de pago Podés pagarla con las opciones Que te da el código QR O dirigirte a un pago fácil Una vez realizado el pago Acércate con la boleta impresa Y la fotocopia de DNI A la oficina de licencias Ubicada en General Paz 714 De esta manera Evitamos idas y vueltas Agilizamos el procedimiento A la hora de obtener Tu licencia de conducir O cualquier trámite Relacionado con la misma Municipalidad de Marcos Suárez Construyendo futuro juntos No va Seguridad privada 24 7 Seguridad de eventos Seguridad vecinal Seguridad agropecuaria Seguridad de traslados Seguridad personal Seguridad de espectáculos públicos o privados Seguridad cooperativa Seguridad hotelera Solicita tu cotización Al 3472 54 57 80 54 90 34 Correo electrónico NovaJL punto Seguridad Arroba Gmail punto com No va Seguridad privada 24 7 Aquí estamos de regreso Seguimos charlando con Carolina López Caro ¿Te sentís reconocida, valorada Acá en la ciudad de Marcos Juárez? Como artista que sos Sí, yo creo que sí En el hecho de que el otro día Hablaba con un músico de la región Que ahora va a participar en mi show Me decía Me decía Che, qué bueno Dice, pues no pasa siempre En todos los lugares, ¿no? Que los pueblos Que la gente vaya a pagar una entrada Para ir a ver al artista local Dice, qué bueno que allá en Marcos Juárez Eso sí pase Y yo creo que sí Que he tenido suerte En todos estos espectáculos La gente me ha respondido Ha ido Y creo que eso es el reconocimiento Es decir, destino mi tiempo Mi dinero Para ir a ver lo que vos haces Creo que eso es valorarte Sí Claro, sí, sí, seguro Pero simplemente te lo preguntaba Obviamente para que vos lo sientas Ese apoyo incondicional De que cada vez que presentás un show Con todo lo que eso conlleva Que nosotros Yo digo nosotros Los medios Recibir Pregunta ¿Cuándo es? ¿Cuándo se compra la entrada? De la local De aquí del departamento ¿Viste? Porque he visto muchísima gente Que viene del departamento Ver tus shows Sí, viene de afuera Sí Viene mucha gente Viene mucha gente Y yo he recibido muchos mensajes En Bueno, todos los shows Que tuve siempre el gusto De poder ver Y disfrutarlos Por eso digo, ¿no? Te sentís valorada Te sentís Una artista como sos Y está bueno eso Viste Se ir y vuelta con la gente Sí, eso es hermoso Que cuando termines el show Y te bajes del escenario Sientas que la gente Te saluda Te felicita De todo lo que eso Conllevaron el show Todos tus músicos Y demás Sí, sí Yo creo que eso es Lo más importante Sí, siempre ese mensajito cálido En las redes Claro, viste Porque hacés algo O darte Bueno, una devolución De lo que sintió Vivió en el show Creo que eso Eso sí Creo que uno se tiene Que sentir feliz Claro que sí Claro que sí ¿Te gustaría O te hubiera gustado En algún momento Partir para la ciudad? Sí Buenos Aires Córdoba Y buscar otros Sí Sí, sí No se te presentó nunca Un productor Alguien que quiera Tal vez producir ¿Algún espectáculo tuyo? Sí, sí Es difícil O sea, lo que uno hace Poder proyectarlo todo Y poder mostrarlo afuera Creo que estoy en ese camino Y estoy en esa búsqueda Siempre Que es fácil, no Porque cuando sos del interior Y no te levanta mucho el tubo Es difícil salir a caminarla Y como verás Somos muchísimos millones Millones de músicos En este país Y bueno No siempre se le da lugar A todo el mundo Por eso es Este camino Es hermoso Pero bueno Tiene eso Que hay que remarla mucho Y yo sigo en esa búsqueda Sí Obvio que siempre Mis sueños intactos Sí, sí, claro Hace muchos años Que estoy en este camino Pero creo que Lo que nos ayuda Todos los días A despertarnos Y seguir Es porque tenés un sueño Porque tenés un objetivo Y yo los tengo Pasan los años Está ahí Y siempre estoy en la búsqueda Con el teléfono en mano Viendo donde Donde puedo llevar mi show O a donde pueda haber Una puerta abierta Y en el tiempo Y en el tiempo que uno puede Porque hay una realidad Que yo no vivo solamente de esto Soy docente Claro Y como te decía Me autogestiono Entonces Bueno Como uno puede Se va abriendo camino De a poco Y estoy feliz también Igualmente desde aquí Todo lo que Lo que he logrado Los escenarios Que he podido pisar Pero siempre Pero siempre Que se puede A ver por más Siempre Es todo bienvenido Obviamente Siempre uno Va tirando como líneas Para ver Hacia donde podemos ir Y como fue Como fue Aquel gran desafío También Para vos Y todos Tus músicos Cuando fue a hacer El homenaje A Gilda Que recuerdo Que lo hicieron ahí En el bar Beleso Que hacía creo que Muy poquitos días Que estaba inaugurado Que creo que Se había cerrado La calle Sí Creo Que fue tremendo Allá en la altura Esas luces Algo Pero algo Algo Vos sabés que fue algo Parecía no sé Una cosa como No sé Como el tipo Hollywood Viste ver todas esas luces De colores La música Vos allá Echa una reina Allá en la altura Fue algo maravilloso Eso Maravilloso Maravilloso Fue hermoso Cuando me llama Liliana Un día Le mandamos un beso a Lili Le mandamos Y dice Caro Me dice ¿Cómo te ves haciendo Gilda? Y yo Digo como Dice Estoy escuchando justamente Tu música Y yo no encontraba relación Con lo que yo hacía Con lo que ella me estaba diciendo Y bueno Digo Así que se los planteé A la banda Y le digo Chicos Me dice Lili Se cumplen 25 años De la partida De De Gilda Si Quisiéramos hacer un homenaje Ahí en Belexo Así que Y era para cerrar el año Fue entre Navidad Y Año Nuevo O sea Veníamos ya de una pandemia Y estábamos en una post pandemia Que recuerdo que todavía Andaba gente Con barbijo Y demás Con tanta incertidumbre Y bueno Ahí nomás Preparamos el repertorio Mes, mes y medio Y lo hicimos Y salió hermoso Y bueno Fue como Para homenajearla En ese momento Y bueno Y después resulta Que nos empezaron A llegar un montón De propuestas Para llevar este show A diferentes eventos Así que todo ese verano Fue muy movido Llevamos el show De Gilda A muchos lugares Sí, sí La verdad que sí Yo no lo hubiese esperado Porque Venía haciendo Algo totalmente distinto Hacía un mes y medio Había presentado El show debe continuar Que eran todos los éxitos De Queen Y de Freddie Mercury Y de pronto Gilda Claro Pero fue hermoso Porque esa música Es hermosa Yo soy la verdad Que abierta a todo A mí me gustan La música Muchís Si me tuviese que definir Obviamente Que uno lleva en el corazón Por ahí Cierto tipo de música Que pesa un poquito más ¿No? Pero me gusta toda la música Toda la música Para mí la música Hay música para cada momento Esa versatilidad Viste Donde vos decís Bueno Que se yo Se me ocurre cantar Un tema De que se yo De algún artista Que se yo Y lo haces Y lo haces Siempre trato De hacerlo a mi manera Bueno Porque le haces la impronta tuya Lo haces a tu estilo Está bien que así sea Viste Pero Pero Estás Estás muy O sea Son una persona profesional Estás preparada Para lo que venga Yo creo que sí Esto del estudio Por ahí De la técnica vocal Y del seguir estudiando Te abre infinitas posibilidades Que tiene la voz No porque cantes una cosa No podés hacer la otra Claro Y bueno Justamente En cada género O cada proyecto O algo que me propongo Ahí me pongo a estudiar Y ver Y eso me va haciendo Como crecer Yo recuerdo Cuando estuvieron Que te habían Convocado Que estuviste En la fiesta del andén Sí Donde cantaste temas De Freddie Mercury De Queen Bueno Y de repente Saliste con Gilda Yo estaba entre medio De la gente Cubriendo ahí Porque en aquel momento No teníamos un espacio Para la prensa Bueno Ahora sí Y las mujeres Decían Pero esta chica canta Esto ¿De dónde está esta chica? Yo le decía Es de Marco Juárez Señora Es de Marco Juárez Pero sí Canta de todo Es una gran artista Le decía yo Mujeres que estaban ahí Sentadas en reposeras ¿Viste? Porque había gente Que no te conocía ¿Viste? Que eras de aquí De la ciudad Y qué hermoso Que es eso ¿No? Donde vos estás cantando Mejor un tema De Queen O de Freddie Y saltás con un tema De Gilda Que vos decís Qué bárbaro Qué espectáculo versátil Y está bueno Que así sea Y es lo que estamos Presentando En este show Y está bueno que así sea ¿Viste? Por diferentes Por un repertorio Súper amplio Qué lindo De diferentes procedencias Idiomas Ritmos Qué guay Bueno A mí personalmente Me encanta eso Y aparte que hay una realidad Que nosotros vivimos En el interior Y por ahí hay cierto Tipo de música Que por ahí la gente Adopta más Y otra que menos Entonces vamos viendo Eso de acuerdo al evento Qué repertorio Planteamos Para cada presentación Y también se da mucho Después en el contacto Con la gente Claro Notas que tiene ganas De bailar Que tiene ganas De cantar Y bueno Y ahí le regalamos Algún temita De lo que hemos hecho En el show De Gilda U otros también O por ahí se presta Más para escuchar Y bueno Pero eso también Lo vamos viendo En este En este Ida y vuelta Con el público En cada espectáculo En cada espectáculo Contame del vestuario Que quedamos todos fascinados Principalmente Las mujeres de verte Con esos vestuarios Esos vestuarios Laura te lo hace ella Vos lo elegís O cómo es Es mutuo Es mutuo Es mutuo Es como que lo dejo Lo dejas muy en manos de ella En manos de ella Ella ya me conoce Ella ya te conoce Y siempre me pregunta ¿Qué vas a cantar? Claro Entonces en base a eso Ella te va haciendo Entonces en base a eso Ella Bueno Va pensando en el vestuario Es maravillosa Aparte que Que es una amiga Y me apoya Mucho en lo que yo hago Así que Bueno Tengo Tengo ese lujo De contar con Con ella Con su arte Y bueno Siempre Está pensando en mí Así que Unos vestuarios Le mando un beso grande Un Le mando un saludo Porque aparte Bueno Es muy buena profesional También en lo que hace Es excelente Es una diseñadora Es una gran diseñadora Una gran diseñadora También ojalá Que tenga la posibilidad De proyectarse Porque Se lo merece Claro que sí Claro que sí Seguro Bueno Y ahora contanos Lo que se viene Que falta muy poquito Menos de un mes Este En este nuevo Espectáculo Ecléctica Que ya busqué Busqué Ya busqué Lo que significa Pero contanos vos Y le digo Pero yo no encuentro Es como que Daba vuelta Y le digo Es así Porque el repertorio Es ecléctico Seguro Seguro Vamos a hacer de todo Vamos a hacer de todo Desde lo que hice En mis inicios Hasta Hasta el día de hoy Vamos a pasar Por diferentes géneros Por diferentes Dinámicas Ritmos Yo les decía A los chicos De mi banda Yo quiero que la gente Se emocione Que recuerde Que escuche Que cante Que baile Que pase por todos los estados Por todo Ojalá Lo podamos lograr Pero claro que sí Seguro que lo van a lograr He planteado un repertorio así Súper Súper variado Es un show Distinto también a los demás De cómo va a venir planteado Hay toda una primera parte En el medio Se le ofrece de manera opcional Eso cada uno ve Es una consumición Para que la gente coma Tome algo En ese break Y arrancamos la segunda parte Del show Todos más relajados Es un show más largo De los otros que he presentado Con un repertorio amplio Así que Y qué decirte Una banda de 15 músicos En mí Tremendo Lo que está sonando Esa orquesta Me imagino A mí la verdad Que me pone muy bien Tenés músicos nuevos En realidad es la banda De siempre Pero hemos invitado Ah Hemos invitado Para esta ocasión Porque hay un músico ahí Que yo quiero mucho Que es Santi Ah Santi Sí, sí Lo hemos invitado Para que se sume A Ecléctica Le digo justamente Te tocó el show Un gran músico Para tocar de todo No, ahora dice Me gusta, me copa Sí, sí Muy bien Así que Y bueno Y vamos a sumar A los músicos de la región Ah, mirá De Huey De Los Urgentes Ah, qué lindo Va a ser una banda Mi banda Más Músicos invitados Qué lindo De Marcos Juárez Y de la región Músicos Y va a haber algún cantante También invitado Están Los Coneutas Ah, bueno Sí, los Coneutas De tu banda Así que bueno Pero va a haber muchas sorpresas Muchas sorpresas Bueno Así que Pero bueno La verdad que es una banda Que eso Ya está sonando así Y cada vez se van sumando más Y va a sonar tremendo Así que los invitamos Me imagino lo que deben ser Esos ensayos Claro Sí, no Pero aparte lo que nos reímos mucho Sí Pues son todos amigos Y hoy en día Mira, reírte tanto Sí Es impagable Sí, es verdad Más allá de lo musical Que para mí cada uno De los chicos que me acompañan Son muy grosos todos Es lo que hacen Pero el reírte no tiene precio Sí, es verdad Porque nunca hay una discusión Nunca hay un desencuentro Todo se habla Y por eso nos sostuvimos Todos estos años juntos Claro Más allá que por ahí cada uno Por ahí tiene otros proyectos también Pero siempre juntos Porque está la amistad y el respeto Sobre todo Y el saber que todos estamos aprendiendo Constantemente Claro Que nadie es más que nadie Que somos todos compañeros Y eso es lo importante Y nos reímos mucho Yo disfruto mucho de los ensayos Sí, yo veo algunas historias Que sabés subir vos O bueno, Lucas Y yo digo Se nota Se nota que la pasan muy bien Y está muy bien que así sea Y que sean compañeros y amigos Y que puedan disfrutar Y cuando sea el momento de ensayar Se ensaye Y cuando sea el momento de reír Se ríe Y cuando sea el momento de comer Alguna picadita Se come Ah, eso no falta Está muy bien Está muy bien No falta la comida La comida nos falta Siempre hay Y la familia, Caro, ¿no? Sí Que como siempre yo digo La familia es la columna vertebral Para cualquier artista Sí El acompañamiento La contención Por supuesto Sí Yo creo que mi hija me está viendo Ay, mi vida Le mandamos un beso No sé qué Yo la conozco de cuando era una niña Me acuerdo que fue varias veces Sí, porque si no la saludo Después me Saludala, la saludamos La saludamos A Catalina A Catalina Que está grande ya Y que fue también partícipe de un show tuyo Sí, cuando era muy pequeña Cuando era muy chiquita Ahora bueno, está en plena Ahora está en plena Pre-adolescencia Sí, sí Pero le gusta muchísimo el básquet Ah, mira, el deporte Es fanática del fútbol Ah, mirá Bueno, dice que hay fútbol femenino Ahora hay de todo Sí, yo pongo el básquet femenino Qué lindo Que me encanta Y también le gusta mucho el teatro Las artes plásticas O sea, que está dentro de todo Sí, está ahí en ese peda En todo En la parte artística Qué lindo Claro, bueno Contanos Las entradas ya están a la venta Ya están a la venta En Secretaría del Teatro De 9 a 13 horas Y bueno Si no te podés llegar al teatro Claudia Te la llevo a tu casa Le mandás un WhatsApp Al 3472 50 90 84 Y bueno Te coordinás con ella Ella también está vendiendo entradas Porque por ahí la gente No se puede llegar al teatro Claro Tres cuotas sin interés Con tarjeta Marcos Juárez Sí, porque tenemos ahí Apoyando la tarjeta local Tarjeta Marcos Juárez Que está muy bueno Eso está bueno La verdad que las entradas Son bastante accesibles Hay para Hay dos precios Así que Es Como te digo Es una apuesta muy grande Que uno hace El mejor sonido Iluminación Puesta en escena Vestuario Los músicos de primera Entonces uno trata de Bueno De ajustar lo más que puede El precio de la entrada Porque sabemos que estábamos En una situación difícil Pero bueno Ofrecemos facilidad de pago También aquel que quiere adquirir Esta consumición Claro En medio del show Y comer algo Y tomar algo Eso lo vendemos por anticipado Ah, también Sí, porque Leo Va a estar cocinando El Leo de la Rosa Ah, el Leo de la Rosa Va a tener ahí el buffet Claro Pero necesitamos nosotros Tener un número de gente Y aparte por organización Para que sea todo súper rápido Y ágil Y no sea un corte grande Claro Así que podamos continuar Con el show Por eso es que tratamos De venderlo de forma anticipada Aquel que lo desea Al que no Por ahí va a comer a otro lado No hay problema Simplemente adquiere la entrada Está bien Así que bueno Decirles que Y en esa misma entrada Está lo de la comida O es una entrada aparte No, esa parte Es aparte Es opcional Ah, bueno Perfecto Si quiero adquiero Pregunto porque viste Hay que aclararlo No, no, no Está bien Es opcional Si quiere adquieren La entrada sola Y si van a querer Consumir algo en el corte Ya lo adquieren También junto a la entrada Pero es algo opcional Algo opcional Sí, sí Bárbaro Claro Bueno, la verdad que Seguramente Bueno, vamos a ver Un gran show Como bien lo decís De más de una hora Una hora larga Con artistas invitados Así que bueno Ya escucharon a Caro Las entradas ya están a la venta Se pueden llegar a Secretaría De IG De la Sociedad Italiana De 9 de la mañana A 13 horas está abierto Eso yo siempre lo aclaro Y a veces lo publico Porque la gente se piensa Que a la tarde está abierto No, a la tarde No está abierta la Secretaría No están las chicas Para vender Y si no Al número Que acaba de ser caro Al 15 50 Sí 90 84 Igual para la gente De la región 3, 4, 7, 2 50, 90, 84 También está invitada Toda la gente De la región Que quiera venir Y bueno Decirles que nos apoyen Que nos acompañen Porque lo hacemos Con muchísimo trabajo Con mucho amor Y como siempre le digo Por ahí me dicen Ay no puedo ir Y después cuando lo volvés a hacer No Ya Es muy difícil Volver a montarlo Nuevamente A veces pasan dos años Ojalá esta vez No pase tanto Pero bueno Apostamos a que la gente Nos acompañe este día Recuerden que es el 3 de septiembre Y bueno Le estamos poniendo Todo el amor Todo el trabajo Para que salga todo lindo Y ustedes la puedan pasar bien Claro que sí Seguro Que así va a ser Así que el primer domingo de septiembre El primer domingo de septiembre El primer domingo de septiembre Un horario lindo 19 y 30 horas Así que bueno La gente de la región Que nos mira Cualquier duda que tengan Escribanme a mí Que yo les paso la info Pero no tengan Dudas en venir Y en deleitarse Con un gran gran show Súper recomendable Gente para aquellos Que todavía no vieron Un show de Carolina López Vengan el 3 de septiembre Compren la entrada anticipada Que les va a encantar Se van a llevar Un hermoso Hermoso show Donde se va a hacer De mucho disfrute Así que bueno Caro Obvio que Dentro de algunos días más Estarás en el medio radial Sí Nos faltan unos días Unos días Pero pasa rápido Viste Pasa rápido Ya estamos en la cuenta regresiva Ahí ajustando todo Sí Muy ansiosas Muy Con algunos nervios ahí Pero bueno Felices porque Estoy muy contenta Con el show Que vamos a presentar Es muy amplio Yo creo que este show Es como para todos Para todos los gustos musicales Y no se va a quedar acá Que se encuentren con algún tema Que los identifique Que les guste Y que bueno Que la puedan pasar bien Es el mayor deseo De todos nosotros Claro que sí Claro que sí Y otra cosa También me pueden escribir En mis redes sociales Ah sí Claro En Instagram Como Carolina López MJ Cualquier consulta también Ahí síganos Claro sí Para conocer lo que hacemos Y ahí bueno Vamos a estar subiendo siempre Las novedades Claro que sí Síganla en las redes a Caro Carolina López MJ Recuerda Síganla Y bueno Y ahí ven todos los posteos También que ella va haciendo En sus redes sociales Caro gracias Gracias Espero que te hayas sentido cómoda Y bueno Y a prepararnos Para este gran show Que se viene A prepararse ahí con todo Así que gracias de corazón A vos Cari Por siempre estar presente Cada cosa que hago Me estás escribiendo Para difundirlo Así que es muy importante El apoyo de los medios Y nosotros los medios Somos un granito de arena Donde Hacemos un poco Que esto se propague Y esa es la idea Sí, aparte que siempre Vas al evento Y eso es real Ah sí A mí me encanta Me encanta Porque el apoyo Yo siempre digo Los artistas de nuestra ciudad Yo los quiero Los respeto Y admiro mucho Cada vez que se arriesgan A estas cosas ¿Viste? Porque sé Sé Un poco las internas De todo lo que es Armar un espectáculo Así que por eso Es súper valorable Gente, gracias Pero antes de irnos Francijito nos pone La plaquita De las repeticiones Ahí estamos Nos podés volver a ver En martes A las 9 de la mañana Jueves 23 horas Sábado 19 horas Seguí una de nuestras Redes sociales En arroba Conectate TV Ya a la tarde Vas a ver Este programa Lo vas a ver Ya colgadito En el canal de YouTube De aquí del canal De Televisional Y también el de Conectate TV Suscribite a nuestro canal Y allí vas a ver Todas, todas, todas Las entrevistas Que tenemos Aquí en Conectate Todos los lunes También seguinos En la fanpage Bueno, seguinos Que tenemos redes sociales De Conectate con Karina Gente, gracias Muchas, pero muchas gracias Que tengan una hermosa semana Nos volveremos a encontrar El próximo lunes Chau, chau Conectate a la vida Descubre la alegría Y vuelve a empezar Que todo puede cambiar Conectate a la vida Descubre la alegría Y vuelve a empezar Que todo puede cambiar Day Y vuelve a empezar